Me llamo Jara Santamaría, soy periodista y escritora, tengo 29 años, soy de Pamplona y soy la autora de Los dioses del norte. Realmente he escrito toda la vida, desde que era muy pequeñita, o sea, no es una decisión que yo tomara en algún momento, era el pasatiempo que yo tenía desde que jugaba en casa con mis abuelos, yo me sentaba a escribir. Lo que sí que creo es que empecé a escribir en serio, es decir, empecé a escribir unas cosas un poco más largas a partir de los 14, 15 años. Si tuviera que quedarme con uno, creo que elegiría la trilogía de Los guardianes del tiempo de Marian Kurli. Recuerdo que fue gracias a ese libro que empecé a adentrarme en el mundo de los fanfictions y a meterme en blogs donde había más gente que escribía y fue a raíz de ponerme en contacto con todas estas personas cuando descubrí lo que realmente se sentía al compartir algo que habías escrito, y esa sensación me gustó muchísimo. Me he vuelto bastante más metódica y ahora me gusta bastante hacer mis guiones, planificar todo muy bien, tener muy claro qué es lo que va a pasar en cada capítulo, para no dejar cabos sueltos que luego me pueda hacer que sea difícil solucionar una trama, pero también me gusta pasármelo bien, me gusta improvisar en la medida en la que puedo. Bueno, yo cuando era adolescente, la clase de libros que a mí verdaderamente me gustaban y me marcaron especialmente, eran aquellos en los que había un mundo mágico, pero no un mundo totalmente imaginario, sino que de alguna manera convivía con nuestro mundo, solo que estaba ahí y no nos dábamos ni cuenta. Y esto era lo que quería yo recrear, y realmente me di cuenta de que no tenía que irme tan lejos, que en el propio valle, o sea, en uno de los valles de Navarra, que es donde yo he crecido, había muchísimas historias de las cuales yo a veces ni había oído hablar, empecé a rascar y vi que había un mundo súper rico, lleno de magia, así que decidí que esto había que contarlo y había que inventarse una historia. Los dioses del norte cuenta la historia de tres primos, que son Teo, Emma y Ada, que se ven obligados a pasar un verano en casa de su abuela, y además con el problema de que no se llevan demasiado bien, pero entonces pasa algo, que es que la prima pequeña desaparece y entonces Teo y Emma tienen que ir a por ella y lo que encuentran al buscarla es un mundo mágico, que no sabían que estaba allí, donde hay un montón de criaturas inesperadas, mucha magia y donde además siempre es de noche. Yo creo que esta historia le gustará a los jóvenes de 10 años en adelante, a los que les guste la fantasía.